Muchas, muchas gracias. Y qué privilegio poder compartir con, no solamente con la iglesia de Richardson, sino también con otras iglesias, la iglesia de Caléxico. Cuando supe que Caléxico estaría conectado, mi esposa es de Mexicali. Ella estudiaba, cuando estudió la high school, estudiaba en Caléxico. Y el último año de high school lo hizo ahí en la escuela de Mission. Así que tenemos buenos recuerdos de Caléxico, muy buenos recuerdos también. Tiene mi esposa de su tiempo allí, y allí es donde ella conoció el Evangelio. Así que un gusto saludarles a las personas que están ahí en Caléxico, y también a aquellas personas que se estarán conectando de otros lugares también. Bienvenidos, y qué bueno que tenemos la oportunidad de juntos, todavía en libertad, abrir la palabra de Dios en completa, completa libertad. Esta tarde vamos a reflexionar como parte de este esfuerzo, de esta semana especial de raivamiento, de esa semana de motivación, de reafirmación en lo que somos. También una semana de esperanza, en la cual trataremos nuevamente de llenarnos de las herramientas para hacerle frente a lo que venga, porque entendemos, por lo menos aquí en Texas, como que pareciera que las cosas están comenzando a progresar para abrirse. Sin embargo, no sabemos qué tipo de riesgo podrá tener eso. Así que seguimos en las manos de Dios. Y estoy seguro que más de una de las personas que están escuchando estarán teniendo algún tipo de situaciones financieras apretadas. Oramos por ustedes, como también por aquellas personas que han mantenido su trabajo, porque gracias a la dadivosidad, al deseo de ayudar de aquellas personas que tienen, para que las que no tienen, es por eso que nuestra iglesia es tan fuerte, tan sólida, porque tenemos una red de apoyo mutuo, no nada más en lo financiero, sino también en lo espiritual, y no nada más en eso, sino también en la esperanza que tenemos de la pronta venida de Cristo Jesús. Como regularmente decido, prefiero o gusto de hacer, me gusta partir del tópico de la escuela sabática, y si usted lee la escuela sabática o estudia la escuela sabática, se habrá dado cuenta de muy buena foto. Estoy viendo ahí la fotografía del título. Justamente eso es lo que tiene que ver, ver sin ver. La escuela sabática sugiere, para memorizar, el versículo 6 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Hebreos 11, 6. Hoy estaremos hablando de la fe, por eso es ver sin ver, y durante la reflexión estaremos haciendo referencia al por qué la fe es como ver sin ver. Así que te invito nuevamente a que vayas al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Doy un par de segundos más, y entonces les invito a que inclinemos el rostro para pedir la dirección de Dios, y que el Espíritu Santo esté con nosotros. Oremos. Te agradecemos, Padre, por tu amor y tus bendiciones, y por que, Señor, en esta tarde tenemos el privilegio de acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Y, Señor, lo hacemos en este momento como hijos tuyos, con diferentes necesidades y también con diferentes motivos de agradecimiento. Y, Señor, lo hacemos también creyendo que en tu palabra escucharemos tu voz. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, miren qué interesante es el versículo que se sugiere para esa semana de reflexión. El versículo para memorizar, el versículo 6 del capítulo 11 del libro de Hebreos, y dice de la siguiente manera. Pero sin fe, miren nada más que absoluto es este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Y entonces explica por qué. Dice que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Y no es nada más eso, sino aparte que es galardonador o que recompensa a los que le buscan. Vamos a pensar un poquito en esa declaración. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ok. Hasta allí creo que suena duro, suena absoluto, suena puntual, no da opciones. Pero bueno, lo puedo entender. La siguiente declaración es donde quiero que nos espaciemos un poco esa tarde. Leo nuevamente para estar en contexto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, es indispensable, que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Piensa en eso. El que se acerca a Dios es imperativo, es necesario, es vital que crea que Él existe. ¿Por qué estoy haciendo tanto show por esta declaración? Porque esta declaración dice que antes de yo acercarme a Dios, tengo que haber desarrollado un supuesto primario. Fíjate bien. Todos nosotros, el que cree en Dios como el que no cree, el cristiano como el ateo, Todos vivimos de ciertas suposiciones, predisposiciones. En inglés serían assumptions. Todos tenemos predisposiciones, supuestos. Todos. ¿Qué son supuestos? Son algunos elementos, por decirlo así, algunas creencias, algunas filosofías que no cuestionamos Y sobre ellas desarrollamos nuestra filosofía de la vida. Nadie puede creer, perdón, nadie puede probar que todo se generó por el Big Bang, como le llaman. O la evolución. No hay pruebas. Pero hay personas que lo toman eso como un supuesto. Y ese supuesto tratan de justificarlo en la ciencia. Fíjate bien la diferencia. No es de que la ciencia les llevó al Big Bang o los llevó a la evolución. Sino que más bien toman esa posición y empiezan a buscar en la ciencia argumentos que fortalezcan esa suposición. Los cristianos no somos diferentes. Así como el ateo requiere fe para no creer en Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. Requiere fe para no creer en Dios. El cristiano requiere fe para creer en Dios. Y evidentemente el versículo lo presenta como un supuesto. Antes de llegar a Dios. No es de que yo voy a Dios y Dios me convence de que Él existe. No. Yo previamente acercarme a Él ya tengo que tener cierta noción de que Dios existe. No sé si te genera eso algún tipo de problema. Porque fíjate que Dios nos recibe de acuerdo al versículo. Si nosotros le reconocemos primero. Primero. Claro. Vemos en la Biblia. Claramente Dios se presenta como que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Estamos claros con eso. Estamos claros también de que Dios vino al mundo y nos salvó a nosotros sin que nosotros lo pidiéramos. Esa fue una acción unilateral de parte de Dios que está basada solamente en su deseo. No tiene que ver en nosotros. Así que no confundamos. Sin embargo, en el ser humano evidentemente debe de haber una noción de que existe algo más allá que Él. Y entonces en la Biblia encontramos educación para entender quién es Dios. Sin embargo, sin embargo. Antes de yo acercarme a la Biblia o a Dios, debo de suponer que allí encontraré lo que necesito. Más adelante vamos a explicarlo un poquito más. Estamos hoy en este momento filosofando. Estamos tratando de encontrar lógica a ese elemento de que yo como ser humano debo de entender de que Dios existe para entonces acercarme a que Él existe y entonces me va a recibir. Porque de todas maneras aquí dice, porque si nos acercamos a Él, hay que creer que existe. Si no, ¿a quién me estoy acercando? La misma Biblia me da solución un poquito al problema. La misma Biblia me muestra a mí que como ser humano hay cierta necesidad por parte del ser humano de reconocer algo más allá de Él mismo. Tan así de que David en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan. Es decir, David en una noche posiblemente salió y estaba todo el cielo con la estrella y posiblemente vio la vía láctea. Y dijo, ¡Wow! Hay algo más que yo. Hay algo más que el ser humano. El ser humano tiene esa noción de la existencia de algo mayor que Él. Por eso la Biblia, en el primer versículo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjate que la Biblia no quiere probar la existencia de Dios. La Biblia comienza diciendo, ¿sabes qué? Como Dios existe, vamos a dar el siguiente paso. Es decir, la Biblia comienza con el supuesto de que Dios existe. La Biblia no se preocupa por probar la existencia de Dios. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, la Biblia no se preocupa de probar que Dios existe. Más bien, ante la noción, ante el supuesto de su existencia, nos describe su carácter en relación a nuestra salvación. Es importante. En rato vamos a ver por qué. Es importante. Como este versículo de Hebreos 11.6 estaba puesto dentro del capítulo de la fe. Donde se mencionan varios personajes que son ejemplos de fe como Abraham, como Abel, como Moisés, como Noé, como José, etc. Pues sería bueno leer el primer versículo para ver qué es lo que dice con respecto a la fe. Para entrar en contexto. Tratar de ir captando a qué se refiere con fe. Y mira lo que dice aquí el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Fíjate nada más. Es la convicción de lo que no se ve. Otras traducciones dicen la evidencia de lo que no se ve. Ponte a pensar en eso. La evidencia de lo que no se ve. ¿Qué es evidencia? Evidencia es algo que puedo probar. Yo tengo, te puedo dar evidencia de que traigo una corbata. No requieres fe para saber que traigo una corbata. Aquí está la evidencia. No parece entonces como que se contradice el mismo texto. Fe es la convicción. Es la evidencia de lo que no puedo ver. Es tomar esos elementos que no puedo ver pero que Dios me dice que existen y actuar como si los viera. Es ver sin ver. Ver sin ver. Miren lo que dice el versículo 3. Lo que hablábamos hace un momento atrás con respecto al comienzo del universo y del mundo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe. No tenemos como probarlo. Así como la ciencia no puede probar el Big Bang. Tampoco puede probar esto. Por fe lo hacemos. Tenemos un supuesto. Yo supongo que Dios lo creó. Ahora voy a la Biblia y la Biblia me explica. Que en realidad sí. Dios creó el cielo y la tierra. Este elemento es muy, muy, muy importante en el ser humano. En nuestra relación con Dios y nuestra relación con la iglesia. Especialmente esa declaración del versículo 6. La segunda. Voy a leer la primera para tenerlo en contexto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay. O que le hay. Te voy a poner un ejemplo para tratar de ejemplificar la importancia de esta declaración. Que de repente hasta ahorita puedes decir. Pastor, en serio pastor. Estamos dándole vuelta a esto. No, tiene su importancia. ¿Alguna vez has buscado algo sabiendo que no lo vas a encontrar? ¿Y alguna vez has buscado algo sabiendo que lo vas a encontrar? Fíjate bien lo que estoy preguntando. ¿Alguna vez has buscado algo sabiendo que no lo vas a encontrar? ¿Alguna vez has buscado algo sabiendo que sí lo vas a encontrar? La actitud es diferente del ser humano. Voy a ponerlo un poquito más pegado a la tierra. Más que podamos entenderlo. Que podamos relacionarnos con esta declaración. Hay veces que en la casa entramos en un diálogo mi esposa y yo, o mi hija y yo, o con mi hijo. Con respecto a si algo está en fulano lugar. Y entonces yo pregunto. Supongamos que quiero buscar una taza especial que compré en Montemorelos, donde yo soy. Y la quiero. Y entonces voy a la, ahí donde se guardan las tazas, abro la puerta. No la veo, no la encuentro. No está allí, a mi criterio. ¿Correcto? Entonces, desde la cocina grito. Le grito a mi esposa, dice, o a mi hija, hija. O a mi hijo, hijo. No han visto mi taza. Y supongamos que mi esposa, mi hija o mi hijo me dicen, está allí en la alacena. Yo diría, no está. Ellos me iban a decir, sí, sí está, busca bien. Yo diría, ya busqué. Y posiblemente ellos me dirían, busca otra vez. Y aquí está el asunto. Yo voy a la alacena. Abro la puerta, ya sabiendo que no voy a encontrar la taza. Y busco, sabiendo que allí no está. Ahora, voy a poner el otro ejemplo. Yo he estado seguro que a veces, que he dejado, por ejemplo, mis llaves en cierto lugar. Y voy y no las encuentro las llaves allí. Pero yo sé que las dejé allí. Pero entonces empiezo a pensar, ¿dónde se me cayeron? Por aquí las tuve que dejar. Y mi actitud es diferente porque entonces me pongo a buscar centímetro por centímetro por centímetro. No como una obligación, sino como algo que quiero, porque quiero encontrar mis llaves. En el ejemplo anterior, lo estoy haciendo como una obligación. Para probarle a mi esposa, a mi hijo o a mi hija, que la taza que estoy buscando no está donde ellos dicen que está. En la otra opción, estoy buscando a conciencia. Mi mente, mi cuerpo y mi espíritu están juntos buscando esas llaves. La pregunta es entonces, ¿cómo es que tú buscas a Dios? Entendiendo que está, que existe. O como una obligación. O con un protocolo. Porque allí radica la diferencia en la forma en que nos aproximamos a Dios. Allí está. Si creo que Dios existe. O creo que Dios existe. Y entonces creo que Él puede solucionar mi problema o mi situación. O Él puede ayudarme. En ese momento yo voy como Jacob al ángel. Lo abrazó y le dijo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Pero si nosotros venimos a la iglesia. Diciendo que creemos, pero no creyendo en realidad. Déjame decirte que tú vienes a cumplir con un protocolo. Nada más. A eso vienes. Así que es un momento. Al momento que leemos este versículo de Hebreos 11. 11 nos está diciendo, sabes que Ismael Castillo. Necesitas ser honesto contigo mismo. Necesitas analizarte y entender si tú en realidad crees en Dios. O si tú nada más dices que crees en Dios. Si tú crees que Dios se manifiesta entre nosotros. O nada más tú dices que se manifiesta. Si tú crees que Él va a ayudarte. O si tú nada más supones o dices que va a ayudarte. Allí está la diferencia hermanos. Creemos o no creemos. Porque allí de esa forma nuestra vida espiritual. Nuestra vida cristiana. Va tomando forma. Por eso aquellas personas que quieren ganarse la salvación. No entienden cuando Dios les dice. Que el justo por la fe vivirá. Claro que no. No lo creo. Aunque dicen que lo creen. Como quieren ganarse su salvación. A través de obras. En realidad no lo están creyendo. O aquella persona que ora. Y se levanta y dice. Toda manera sabía que no iba a pasar nada. Estamos entendiendo en ese momento. Que nosotros. Aunque decimos que creemos. No creemos. Y por tal motivo. Este versículo que dice. Que si fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios. Tiene que creer que existe. Hay que tener cuidado. Creemos o no creemos. Es un llamado a la honestidad. Ese versículo. Es un llamado a la honestidad. No un llamado a ver quién lo dice más bonito. No es a ver quién ora más bonito. No es a ver quién. Quién hace las mímicas más bonito. No es quién se viste mejor. No es quién se porta mejor. ¿Creemos? O no creemos. Porque nuestra actitud en la iglesia. Nuestra actitud para con las escrituras. Nuestra actitud para con la oración. Nuestra actitud para con el culto familiar. Dependerá si creemos o no creemos. En la existencia de Dios. Y me refiero a la existencia activa. Porque podemos creer en ese Dios que está. Pero no se fíjense. ¿Creemos o no creemos? Este versículo es un llamado a la honestidad. La Biblia no solamente nos presenta los conceptos abstractos. También nos presenta ejemplos para que podamos entender esto abstracto. Vamos al libro de Lucas. Vamos a pasar los últimos 10, 15 minutos en el libro de Lucas. Donde hay un ejemplo de fe. De ver sin ver. De acercarse creyendo. Lucas capítulo 17, versículos 11 en adelante. Ustedes saben la historia. La voy a leer. Son poquitos versículos. Así que lo voy a leer completo. Y después resaltaré algunos detalles. En casa tú puedes encontrar otros. Claro que sí. Pero mira lo que dice Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén. Pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Los cuales se apartaron. O se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo. Jesús. Maestro. Ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio. Les dijo. Id. Mostraos a los sacerdotes. Y aconteció. Que mientras iban. Fueron. Limpiados. Que escena tan dramática. Estos 10 leprosos. Estoy seguro que escucharon. De los milagros de Jesús. Ya para entonces había sanado leprosos. Ya había. Resucitado. A un. Muchacho. Ya había convertido. El agua en vino. Había estado predicando. Y posiblemente. Estos leprosos. Que no podían vivir con la sociedad. Tenían que vivir apartados. Y cuando se acercaban. De la gente. Porque estaban pudriendo en vida. La lepra. La lepra es como perder. Una forma de lepra. Es perder. El sentido del tacto. No sientes. Entonces estas personas. Se lastimaban. Y entonces. Como no se daban cuenta. Que se habían lastimado. Se les empezaban a podrir los pies. Y entonces. Esa enfermedad. Comenzaba a dañar. Los. Las. Las puntas nerviosas. La persona no poder sentirse. Lastimaba sin querer. Y se empezaba a podrir en vida. Así que eran personas que caminaban. Podriéndose en vida. Hace tiempo. Hace. Que eran unos 15. Casi 20 años atrás. Vi el caso de un niño. Aquí en Estados Unidos. Que. Nació sin el sentido del tacto. Y el niño. Una de las cosas que disfrutaba hacer. Era. Sacarse sangre. Se reía sacando sangre. Tal. Llegó al punto que los papás. Tuvieron que quitarle los dientes. Porque el niño se mordía la lengua. A sangrarla. No sentía. Claro. Ese niño. Murió. Después de un tiempo. ¿Quién va a poder vivir? El dolor. El dolor es parte de nuestro. Mecanismo de defensa. Así que esos leprosos. Teniendo manchas podridas. Posiblemente la nariz. Medio cayéndose. El olor que despedían. Imagínate. Parte de la ley era. No acercarse. Cuando había gente. Y gritar. Inmundo. Inmundo. Tenían que gritar. Y hacerse a un lado. Para que la gente no pasara cerca. Así que ellos estaban cumpliendo. Lo que se espera de ellos. Se pararon de lejos. Y entonces. Ellos alzaron la voz. Diciendo. Jesús. Maestro. Ten misericordia. De nosotros. Para que ellos hicieran. Esa declaración. Tenían que creer primero. Porque si no creen primero. No hace esta declaración. Cuantos leprosos. No pasaron cerca de. Jesús. Y nunca pidieron ser sanados. Cuantos. Y al hacer esa declaración. Me pongo a pensar. Cuantos de nosotros. Nos asociamos con Jesús. Constantemente. Veniendo a la iglesia. Leyendo la Biblia. Y sin embargo. Aunque decimos que creemos. No creemos. Y no recibimos la bendición. ¿Te acuerdas del caso de. Aquella mujer con el flujo de sangre. Que cuando va Jesús apretado de mucha gente. Ella extiende la mano. Y rosa el borde de su manto. Porque ella decía. Creía. Aunque toque el borde del manto. Va a ser suficiente. Jesús. De acuerdo a la historia. Jesús se detiene. Y dice. ¿Quién me tocó? Y los discípulos le dicen. Jesús. Todos te venimos tocando. Pero Jesús contesta. Sí. Pero alguien me tocó con fe. Porque salió poder de mí. Es decir. Había gente tocando a Jesús. Tocando a Jesús. Codados con Jesús. Sin fe. Sin fe. Porque sin fe es imposible. Agradar a Dios. Cuando tú oras. Cuando abres tu Biblia. ¿Crees? Estos fariseos. Perdón. Estos fariseos. Estos leprosos. Estos leprosos. Creyeron. Evidentemente. Se pusieron de lejos. Posiblemente le pudieron haber dejado pasar a Jesús. Y bueno. A ver. ¿Qué hace el Señor? Vamos a entretenernos viéndolo. O vamos a continuar con nuestro camino. No. Se pararon y comenzaron a gritar. Alzaron la voz. Dice el texto. Jesús. Maestro. Ten misericordia de nosotros. El siguiente versículo. Si tú puedes subrayarlo. Es imperativo. Porque mira lo que dice. Cuando Él los dio. Jesús no les dice. A ver. Déjenme verlos. A ver. ¿Qué es lo que tienen? No. Les da una declaración. De fe. Para ellos. Id. Mostraos. A los sacerdotes. ¿Por qué ir a los sacerdotes? Porque en aquella época. El sacerdote. Cuando una persona se curaba de la lepra. Los que podrían curarse. Para poder ellos. Dar evidencia. Y poder reintegrarse a la sociedad. Tenían que ir con el sacerdote. Ya curados. Y el sacerdote lo revisaba. Y entonces. Él decía. Si esta persona está limpia. Puede regresar a la sociedad. Jesús le está diciendo a estos leprosos. Actúen. Como personas. Que ya fueron. Sanadas. Así les dice. Vayan. Porque miren. Como continúa el versículo diciendo. Y aconteció que. Mientras. Iban. No. Fueron sanados. Y entonces fueron. Sino que. Mientras. Iban. Fueron limpiados. Vamos a. Escenificar. Esta. Este. Esta. Esta escena. Están diciendo ellos de lejos. Jesús. Hijo de David. Maestro. De misericordia de nosotros. Jesús le dice. Ah. Claro que sí. Vayan con el. Sacerdote. Ok. Jesús. Primer paso. Están leprosos. Segundo paso. No sé cuántos pasos. Pero el texto no dice. Leprosos. Están caminando. Hacia. El templo. Habrá el sacerdote. Leprosos. El asunto es el siguiente. Ponte a pensar. Vamos a jugar aquí con esta escena. Van caminando estos leprosos contentos. Supongamos. Porque no dicen en qué momento fueron sanados. Van caminando contentos. Y gente les dice. Ey. ¿Por qué están tan contentos? Porque vamos con el sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús no limpió. Pero están todavía leprosos. Pero Jesús no limpió. Imagínate nada más. Lo ridículo. Que se vería ellos contentos. Atando. Caminando hacia el templo. Caminando hacia. A ver al sacerdote. Porque Jesús los limpió. Cuando todavía. Hay evidencia de todos. ¿Siguen leprosos? Sin embargo. Ellos creían. La evidencia no estaba allí. Estaban viendo sin ver. Lo que otra gente no veía. Ellos lo veían. Otra gente decían. Miren esos leprosos. Qué tontos. Esos leprosos. Miren qué. Qué infantiles. Y ellos. Conscientes. De que Dios. O que en este caso. Jesucristo. Que es Dios. Les había dicho. Vayan. Y ellos iban. Y en algún momento. No sé en qué paso. No se fue en el paso 5. En el paso 100. En el paso 1000. No sé en qué paso fue. Pero de repente. En un paso. Están completa. Mente limpios. Pero antes de eso. Después de eso. Después de eso. Claro. Todo el mundo se secó ahí. ¿Qué pasó? Jesús nos sanó. Pero en la mente de ellos. Estaban sanos. Desde que estaban. Enfrente a Jesús. Ante la gente. Fueron sanos. En ese momento. Pero en su mente. Porque creían. Estaban sanos. Desde que Jesús les dijo. Vayan a ver. Al sacerdote. Porque es imposible. Agradar a Dios. Porque para poder acercarnos a él. Para poder recibir su bendición. Necesitamos creer que él existe. Que está. Que él puede. Que él quiere. Cuántas cosas nosotros. Actuamos en forma. Que creemos que es con fe. Pero es sin fe. Vamos a jugar nuevamente con la escena. Jesús le dice a los leprosos. Vayan a ver al sacerdote. Los leprosos le dicen. Claro que sí Jesús. En cuanto estemos sanos. Vamos. Y Jesús le dice. Vayan. Vayan. Jesús. Vamos a ir. Sánanos. Vayan a ver al sacerdote. Jesús. Vamos a dar. Testimonio de tus milagros. Sánanos para poder ir. Supongamos. Que Jesús le dice por última vez. Vayan con el sacerdote. Y los leprosos dicen. Jesús. Cuenta con ellos. Sánanos. Y Jesús continúa su camino. Y ellos mueren leprosos. Pero ellos comenzaron. Porque en la mente entendieron. Jesús. Me sanó. Dieron un paso. Seguían leprosos. Un ejemplo. Para que vean. Que no es nada más único de aquí. Cuando Abraham. Está subiendo con Isaac. Hacia. A sacrificar a su propio hijo. Y el hijo le dice. Papá. Tenemos. El fuego. Tenemos todo. Pero nos falta. Este. Sacrificio. Y Abraham le dice. Dios proveerá. Porque. Abraham entendía. Que Isaac. El hijo de la promesa. Yo no sé. Que va a ser Dios. Pero Isaac. Es el hijo de la promesa. A ver. Como Dios. Lo resuelve. Porque sin fe. Es imposible. Agradecer a Dios. Esos leprosos. Repito. Cinco pasos. Seis pasos. ¿A dónde van? Al templo. Porque hemos sido sanados. Pero si están leprosos. Fuimos sanados. Paso. Diez. Quince. Veinte. De repente. Están sanos. La gente se acerca. Dios. Jesús. Los sanó. Sí. En este momento. No. Desde que comenzamos a caminar. Jesús. Nos sanó. ¿Qué hay en tu vida? Que Dios ha dicho. Camina. Y tú todavía sigues. Dialogando con Dios. Para que te dé evidencia. O para que. Haga el milagro. Antes de tú comenzar a caminar. ¿Qué es? Y voy a. Hacer un listado de. Posibles escenarios. Porque no sé a quién estoy hablando. Tal vez. Tú sientes que puedes. Reconciliarte con tu esposa. O con tu esposo. Sin embargo. Tú quieres. Empezar a ver. Evidencia. De que ella. O él. Están cambiando. Comienza a caminar. Comienza. O que tu hijo. O tus padres. O tal vez. Alguna relación. Mal. O tal vez. Una situación en el trabajo. No sé. Estoy. Estoy dando ejemplos. No sé. Cuál sea. La situación en la cual. Tú sabes lo que Jesús te dijo. Ve. Al sacerdote. Y tú todavía estás ahí parado. Diciendo. Ok. Está bien. Yo voy. Pero el momento que me. El momento en que hagas el milagro. Yo voy. No. Comienza a caminar. Si Dios lo dijo. Comienza. A caminar. Comienza. A caminar. Porque la actitud. Es completamente diferente. Cuando creemos. En verdad. Y cuando decimos. Que creemos. Ahora en estos. Si con esto termino. En estos días. Uno va a la tienda. Especialmente los primeros días. Y no había. Servilletas. Papel higiénico. Con frijoles. En las tiendas. Mi esposa y yo. Hacíamos un juego. Vamos a esa tienda. Y vas a ver. Que en esa tienda. Tampoco hay. Y entrábamos a ver. Que tampoco había ahí. Lo que estábamos buscando. Y nos reíamos. Y tomábamos fotos. Y lo poníamos en Facebook. Entrábamos. Con la actitud. Sabíamos que no había. Lo que estábamos. Lo que estábamos buscando. O lo que estábamos buscando. Pero un día. Necesitábamos frijoles. Y queríamos encontrar frijoles. ¿Sabes cuántas tiendas fuimos a buscar hasta que encontramos frijoles? En una solamente estábamos haciendo un juego. Para demostrar que no había. Para reírnos entre nosotros. Para sentir que estábamos cumpliendo. Para poder poner en Facebook. Fuimos a la tienda y no encontramos frijoles. Pero cuando necesitamos la de veras. Fuimos a todas las tiendas hasta que encontramos algo. La actitud es diferente. Así que una forma tal vez práctica de saber. Si crees o no crees en Dios. ¿Cuál es tu actitud para con la oración? Ahí te puedes dar cuenta si crees o no crees. ¿Cuál es tu actitud para con la Biblia? Ahí te puedes dar cuenta si crees o no crees. ¿Cuál es tu actitud para con la iglesia? Ahí te puedes dar cuenta si crees o no crees. Obviamente. El llamado. Lo que te invito a que hagas. Es de que te evalúes. En forma honesta. Y si encuentras que te falta fe. Como aquel padre de ese niño lunático. Dile a Jesús. Ayuda a mi fe. Ayúdame a creer. Porque el texto fue claro. Sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Pero tú y yo hemos sido llamados. A caminar. Viendo. Inclusive. Cuando no podamos ver. Que Dios nos bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.